En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir los costos estándar, y cómo se usan en las preguntas de ensayo típicas y las preguntas de discusión. Nuestro objetivo es realmente expandir la pregunta. Queremos escribir más en lugar de menos, porque escribir más significará que es más probable que lleguemos a esos elementos que se solicitan o desean dentro de la clave de respuestas para una pregunta de ensayo. Y si escribimos demasiado, no solemos ser penalizados por añadir cosas que no están en la clave de respuestas. Y si se trata de una pregunta de discusión, entonces, por supuesto, lo que se suma a la discusión es cómo recogemos la mayor cantidad de puntos, teniendo eso en cuenta, entonces tenemos el costo estándar. Podríamos empezar por la definición del coste estándar. Y luego, por supuesto, vamos a ver cómo se utilizarían los costos estándar, una definición general del costo estándar. Entonces, los costos estándar son costos preestablecidos para entregar un producto o servicio en condiciones normales. Ahora, por supuesto, cada vez que veas una definición como esa, podrías expandirla y entrar en algunos de esos componentes de la definición. Así que tenemos costos preestablecidos, lo que significa que van a ser, en esencia, costos presupuestados. Pensamos en los costos estándar como, en esencia, un tipo de costos de presupuestación que a menudo se utilizan dentro del proceso de presupuestación. Tenga en cuenta que el costo estándar podría estar dividiendo las cosas en componentes más de lo que podríamos ver en un tipo estándar de estado de resultados, estado de resultados presupuestado, o tipo de estado de resultados de margen de contribución. Estamos utilizando los estándares que desglosarán las cosas en más del componente del que también tenemos el término en condiciones normales. Por lo tanto, estamos considerando los costos estándar como si las condiciones fueran normales. En otras palabras, normalmente tenemos en cuenta los retrasos normales y las cosas que sucederían. En otras palabras, no solemos utilizar los costes ideales, porque serían cosas que normalmente son inalcanzables, pero una especie de coste estándar. Entonces, si todo es igual, si todo funciona como debería, en condiciones normales, entonces se calcularía el costo estándar. El costo estándar se puede utilizar dentro del proceso de presupuestación y, por supuesto, como un componente de ese tipo de proceso de presupuestación. Y aún más detallado en términos del análisis, se puede utilizar para ver cuáles van a ser los costos reales. Así que pensamos en el costo estándar, lo que debería suceder en condiciones normales, ejecutamos los costos reales y luego, por supuesto, podríamos hacer una comparación. Para eso vamos a usar esto. Tenemos los estándares, tenemos los reales, entonces podríamos hacer una comparación, y podríamos ver algún análisis de esa comparación. Estas diferencias a menudo se denominan varianzas. Así que llamaríamos a esto algún tipo de varianza, análisis de tipos. Analizaríamos esas variaciones. Puede haber varianzas favorables y o desfavorables. Podemos concentrarnos más en las varianzas desfavorables, aunque, si hay una diferencia significativa, ya sea variable o invariable, vamos a entrar en eso, esa diferencia y decir, oye, ¿por qué hay una diferencia de esta diferencia significativa, de cualquier manera que sea? Y luego, por supuesto, usamos eso para mejorar el proceso. En un tipo de proceso normal, puede continuar y expandirse a cómo usaría. Básicamente, los costos estándar, o cuál sería el proceso que se pondría en marcha para pasar por el tipo estándar de procesamiento de presupuestos. Proceso que sería establecer los estándares y luego ejecutar los números reales, y luego hacer una comparación entre el estándar y el presupuesto. Analice las varianzas y las diferencias, proponga algunas razones para las diferencias que existirían a partir de ese análisis y luego, por supuesto, planifique el tipo de variación y o análisis de noticias, o realice cualquier cambio en nuestros estándares en el futuro y vuelva a pasar por ese proceso. ¡Gracias por ver el proceso!